Ahora al caso, director, y vamos a hacer un sentimiento de esto. Vamos al caso de Villamontillano, a Taraco, al caroas, donde el joven deportista perdió la vida. Y hay toda una marasma de cosas. Queremos presentarle a ustedes la historia preparada por detrás de rumor ante la entrega de alias El Taxista, que también ha desencadenado una serie de contestaciones. Más adelante, en este mismo segmento, le vamos a presentar quién dio muerte al joven deportista, de acuerdo a los investigadores. Mire la historia. Aneuri Agustín Balbuena Heredia, mejor conocido como El Taxista, luego de ser sometido a una intensa persecución por el coronel Aneuri Ruiz, comandante del DICRIN Puerto Plata y su equipo, además de la policía preventiva que dirige el general Galán Guerrero, decide entregarse por ante autoridades del Ministerio Público la tarde de hoy, específicamente en la fiscalía que opera en la sede del Comando Regional Norte Policía Nacional, con asiento en Puerto Plata. Aunque sobre alias El Taxista, pesan acusaciones extremadamente serias, como son haber contratado un equipo de sicarios para perpetrar un atraco en el Carguas propiedad de Francis Jael Novan Polanco, alias Hugo, donde supuestamente además en inicio se pretendía cegarle la vida al propietario, lo que posteriormente cambió debido supuestamente a que uno de los miembros de esta temible asociación, se habría negado a darle muerte al comerciante y donde perdió la vida el joven deportista Edgar. Adrián Domínguez Núñez, la noche del 3 de agosto del año 2024, producto de un disparo en la parte frontal del cráneo por parte de miembros de la banda criminal utilizando la pistola del agente de la DNCD, sin embargo el imputado al momento de ser grabado y cuestionado por un equipo de prensa de detrás del rumor, encabezado por el veterano reportero y conductor de medios Francisco Castillo Almonte, conocido en la vida comunicacional como Francisco Acero, a pesar que este hecho pudiera generar una pena de hasta 30 años de prisión, alias el taxista, no vio ninguna muestra de arrepentimiento, más bien parecía un individuo sereno, que el temor de las cerdas frías de las cárceles del sistema carcelario de nuestro país, no les asusta. Viejo, te están acusando de tú ordenar el atraco de Hugo en Montellamo y supuestamente de que esto fue, que tú también lo mandaste a matar porque le quitaste, porque te quito una mujer, ¿qué ha decido esto? Un poco de palabras, mi abogado habla. ¿Cómo fue? Un poco de palabras. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿No te va a defender de las acusaciones que dicen los rumores? Sí, la gente. ¿Y tú qué tienes que decirle sobre lo que te acusan? ¿Qué es lo que te acusan? Así es, Romer, acusado, ¿verdad?, de esta situación difícil para ambos. Es lo que dicen, él dice que no tiene palabras, que su abogado habla. Es preciso señalar que según informaciones de entero crédito a las que ha podido accesar este medio, Valbuena Heredia se asoció con el cabo de la Policía Nacional adscrita a la DNCD, Marcos Lenis León, presidente en el sector Los Ciruelos del municipio Cañero, a quien le habría pedido contratar a sicarios para cometer el hecho, que ya había sido planificado con anterioridad, para lo que el cabo PN, contrató a Starlin Eugenio Vargas, alias Vargas, asimilado y miembro de la DNCD y este a su vez, habría contratado gatilleros de Santo Domingo, a quienes identifican como Taiwán, el rubio y el flaco, quienes se encargarían de ejecutar la parte sangrienta. A pesar de este hecho fríamente planificado, vulgarmente perpetrado contra jóvenes con los que prácticamente creció, alias el taxista no muestra el menor remordimiento. Bien, esta fue la historia preparada con relación a la entrega. El día de hoy se presentaron, vamos a ilustrar, director, se fueron enviados a medida de coerción estos individuos que tratan de cubrirse el rostro y ese tipo de cosas. Una pena, conchale, qué barbaridad, cómo se involucran en estos hechos dañando a la persona que son de su mismo pueblo. Eso es sencillamente algo que hay que revisar, que hay que ver. Vamos a ver ahora lo que nos dice el abogado de las víctimas, Nathanael, alguien a quien conozco bastante bien. Y vamos a escuchar, hoy se prorrogó el conocimiento de la medida de coerción para dar posibilidad a la presentación de presupuestos. Y esto es lo que ha pasado con relación a esta parte de lo que tiene que ver con el sistema judicial, Ministerio Público. Luego vamos a pasar a quién disparó. ¿Quién es? ¿Quién es su acompañante? ¿Qué tipo de criminales son y se le atribuye? ¿Dónde estaba oculto quien le cegó la vida? Verán estos detalles luego de este video. ...conocimiento de la medida de coerción. El juez acogió un pedido de la parte del imputado del aplazamiento, los fines de poder hacer depósito de arraigo. Y es normal que pase en este tipo de expedimento en un caso complejo como este, porque los imputados fueron incorporándose posterior al proceso. En ese sentido, es normal que pase en este tipo de aplazamiento. Fue aplazada para el próximo lunes. ¿A cuáles le estaba conociendo hoy? Se le estaba conociendo a tres de los imputados, de los que fueron primeramente capturados a Starling Vargas, Marco Lenin León y Luis Alberto Mena. ¿Es cierto que hay policías y de la BDCD involucrados en este caso? Sí. ¿Y para cuándo a los dos, a los faltantes, tienen audiencia? Hay otra persona que se entregó ayer. Me imagino que la fiscalía en el día de hoy o mañana deposita la solicitud de coerción y posteriormente lo incorporaron a terminar el proceso. Hay cuatro detenidos hasta el momento. ¿Su nombre es? Bien. ¿Por qué no, señor director? Vamos al punto que pudiera estar esperando la mayoría antes de decir a las personas que puedan tener vínculo con el imputado alias el taxista. Y todo. No hablo de su representante legal porque los abogados hacen lo que entienden. Querer decir que detrás del rumor mintió cuando dijo que no se quería entregar y que se entregó después del inicio de una intensa persecución que lo andaba buscando hasta debajo de las piedras es una mentira. Yo recibí una llamada telefónica de un representante de la Junta de Vecinos de Pancho Mateo a las 8 y 53 minutos cuando estaba entrando al Palacio de Justicia de la Vega para una audiencia de apelación en la Corte de Apelación en Atribuciones Penales. No estando... Me pedían a mí estar presente en la entrega de Alia el taxista. Dije no podía por estar en la Vega pero podía enviar un equipo de prensa y envié a un equipo de prensa integrado por dos de nuestros representantes. Encabezado por Francisco Castillo Almonte, mejor conocido como Francisco Acero en los medios de comunicación. Transcurrió el tiempo y pasó la 10 de la mañana a la 11 y siempre se decía que estaba llegando, que ya estaba en Puerto Plata, que esperaban para su recepción y a eso llegó hasta las 2 de la tarde. Le voy a dar una muestra del nivel de información que nosotros manejamos. La Policía Nacional decide lanzar la información de buscado de Alia el taxista porque la Policía Nacional creyó, igual que nosotros, nuestro personal de Detrás del Rumor, que nos estaban cogiendo de pendejo. Y cuando pasa el mediodía, sin que se materialice la entrega, como se estaba informando desde las 9 de la mañana, entonces comienza la actuación policial. Y nosotros tenemos informaciones precisas desde el mismo momento de que en residencia en Montellano, que pudiera ser la madre, a mí me dijeron que es la madre, entre otras. Equipo especial se presentaron allí buscándolo. Vieron que la cosa iba en serio, entonces decidieron realmente entregarlo. Detrás del rumor sugirió a primera hora de la mañana que si él se quería entregar y era inocente, diera una entrevista antes dentro de un vehículo para que expresara las cosas que para él fuera beneficiosa para su defensa pública. Pero esto no ocurrió, y yo tengo audio que lo puedo presentar aquí, con quien hablé. Esto no ocurrió porque no se entendía bueno para él hablarle a la comunidad, sino elaborar una coartada de defensa. Dicho sea de paso muy mal elaborada, porque en un medio de comunicación escuché donde se decía que la única participación de él había sido dar un servicio de taxi para llevar a Santo Domingo a los imputados de este atraco, homicidio, con posible acechanza, con posible premeditación, que yo he dicho que dependiendo lo que el Ministerio Público obtenga y la investigación, esto podría alcanzar pena criminal, pena capital de 30 años. Mi teoría. Pero al mismo tiempo, quien plantea esa teoría de que la única participación de él fue como taxista a dar un servicio de Uber, al mismo tiempo o en una entrevista más adelante dicen que él fue amenazado de que iban a asesinar a su familia si no llevaban a los presuntos autores a Santo Domingo. Entonces ahí hay una contradicción. ¿Cuál fue su participación? ¿Como taxista o como un tipo contrañido por amenaza? Yo pienso que ninguna de las dos. Pero le toca a los investigadores decidir eso, no a mí. Detrás del rumor planteó una información que de manera privilegiada obtuvimos en donde se decía que en principio el acto ejecutado en el Caruach, en Montellano, en principio se requirió que dentro del accionar, además del atraco, terminara muerto el dueño. Dijimos y han querido manejar eso de manera beneficiosa para ellos, pero solamente en un mundo de estúpidos. Nosotros dijimos en este medio que la persona que buscó el taxista, que era el miembro de la Policía Nacional, cabo, abscrito a la DNCD, manejábamos la información de que había informado, de que se le planteó eso, pero que él dijo que ahí no llegaba y que la vuelta sería solo hacia un atraco. Por lo que decir si él disparó o no disparó queda de más. Lo que le corresponde a las autoridades es determinar su participación, que todo apunta a que fue un autor intelectual que organizó esto, que contrató a personas para contratar sicarios. Eso es lo que dice la investigación, no yo. Y habrá que esperar. Lo que sí advierto es que este joven está bien metido en este caso. Dijimos en este programa también que había una situación de corte sentimental. y los propios representantes de él lo admiten que hubo un choque por una mujer entre el dueño del Caruás y él. Pero yo voy más lejos, tengo informaciones más privilegiadas que dicen que no hace años, sino que recientemente también se dio una situación que no generó ningún choque de tipo físico, pero sí de tipo sentimental. Entonces, eso no le corresponde, detrás del rumor, eso le corresponde a las autoridades. Lo que sí me corresponde a mí es hacer lo que ningún medio se ha atrevido a hacer. Y es a presentar, señor director, al tipo que disparó esta arma. ¿Quién fue la persona que disparó el arma? Yo quiero presentársela a ustedes, alias El Rubio. Alias El Rubio, este es el parte de búsqueda de la Policía Nacional. La segunda foto, tiene otra foto. Alias El Rubio, es la persona que le atribuyen haber accionado la pistola de el agente de la DNCD que la prestó para la ejecución de sangre de este hecho. Pero, ¿quién es, alias El Rubio? Le voy a dar datos, lo que maneja detrás del rumor. Franchier, oíganme bien. Franchier, Franchier, Suárez, El Rubio, de acuerdo a las investigaciones que ha hecho detrás del rumor, se le atribuyen tres asesinatos. Cuando se produce el hecho, en Montellano, este joven se encontraba escondido en la casa de una mujer que hasta donde conocemos es una meretriz de Sosúa en el sector La Mulata. y es este tipo junto a los demás actores cuando el viernes oíganme bien el viernes 3 que era el día en que se iba a dar el golpe en el caruaz de Hugo en Montellano cuando tienen que suspender la operación van a la parrillada que está en la carretera principal próximo a la entrada a la brisa sector donde colocaron la gente de Boca Nueva que hay ahí unos extranjeros que tienen un negocio van comen carne asada y cuando llega el momento de pagar producen un asalto se llevan todo el dinero que tenían en el lugar y le meten un disparo a una de las personas víctimas hecho que no salió a renunciar en ninguna parte lo conocimos a raíz del atraco entonces ese tipo estaba en Sosúa en la mulata en casa de una mujer que hasta donde conocemos es una meretriz quien es su acompañante vamos a decirle quien es el que conducía en la motocicleta lo colocamos Michelle Nina de la Rosa alias el flaco puede ampliarlo director que se vea el rostro de ellos ampliado correcto Michelle Nina de la Rosa alias el flaco quien conducía la motocicleta también también vamos a ver el otro alias exacto el flaco y o mañiño también se le atribuyen tres asesinatos entonces esto indica que nosotros tenemos la presencia de criminales de alto nivel que están entrando a esta zona que van a los moteles y durante el día están durmiendo y salen solo en la noche a hacer sus operaciones las autoridades lo saben que es así pero parece parece hacer falta de un esquema organizacional tendente a desarticular estas bandas antes de que cometan hechos con este reporte que le hemos dado concluimos por el día de hoy lo relativo a las informaciones de la muerte del deportista por atraco la noche del 4 de agosto en Villa Montellano Montellano